Soy Gabriela Viñales, gerente general de Cuadris Paraguay. Estoy encargada de coordinar las operaciones para desarrollar proyectos de RedMás en el Chaco paraguayo. El proyecto Corazón Verde del Chaco es un proyecto RedMás de conservación de bosques que está siendo implementado en el Chaco paraguayo y abarca una extensión de 32.000 hectáreas. El objetivo principal del proyecto es la conservación de los bosques y por ello tiene un alto impacto en la conservación de la biodiversidad ya que los bosques son el hábitat de estas diferentes especies a lo largo del Chaco. El proyecto Corazón Verde del Chaco es el primer proyecto RedMás a gran escala en el Paraguay y con este proyecto se puede demostrar el valor que tiene el bosque y con ello generar una alternativa productiva entre las otras alternativas que existen para el desarrollo sostenible del país. Los principales logros del proyecto Corazón Verde del Chaco son la validación y primera verificación del mismo con lo cual tenemos un modelo el cual podemos replicarlo y escalarlo para desarrollar proyectos de conservación de bosques de alta calidad. El mecanismo RedMás es una herramienta que permite la generación de créditos que pueden ser transaccionados y estas transacciones generan financiamiento para generar o desarrollar proyectos de conservación de bosques. El modelo productivo implementado o aplicado actualmente en el Paraguay presiona mucho a los bosques y por ello probablemente la deforestación continúe de manera acelerada. Es por ello que el rol de Cuadris es importantísimo debido a que Cuadris ofrece una alternativa de desarrollo sostenible utilizando a la naturaleza como aliada.